Empezamos tomando unos instantes para permitir que nuestro cuerpo encuentre una posición cómoda, relajado pero a la vez alerta. Puedes cerrar tus ojos o mantenerlos ligeramente abiertos, reposando tu mirada en el suelo a unos metros por delante de ti, la espalda recta, los hombros relajados. Hoy practicaremos un escáner corporal, con la atención a las sensaciones del cuerpo. Haz dos inhalaciones e exhalaciones profundas. Comienza por traer tu atención a tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo en la silla, o en el suelo, o allí donde estés. Mientras respiras, nota cómo tu pecho y tu abdomen se expanden para permitir que el aire llegue a tus pulmones. Mientras exhalas, trae la atención a la quietud y observa la sensación de relajación con mayor profundidad. Ahora, lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza, percibiendo cualquier sensación en el cuero cabelludo. Relaja los músculos en tu cuerpo, en tu nuca, a los lados de tu cabeza, en tu cara. Relaja la mandíbula. Deja que la expresión de tu cara se suavice. Relaja los músculos alrededor de los ojos y de la boca. Inhala y exhala. Percibe ahora tu cuello en su zona anterior, tu garganta. Deja que se aflojen. Percibe tus brazos. Nota cualquier sensación en ellos mientras permites que tu atención vaya desde los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos. ¿Notas alguna tensión? ¿Sientes la temperatura? ¿Sientes la ropa sobre tu piel? ¿Cómo lo sientes? Inhala y exhala. Lleva tu atención a tu pecho y abdomen. Siente el movimiento natural en tu pecho cuando respiras. Lleva la atención a tu abdomen. Siente el movimiento natural en tu abdomen cuando respiras. Si está tenso, aflójalo. Continuamos. Lleva tu atención a tus piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, espinillas, tobillos. Lleva la atención a tus pies. Percibe la sensación de tus pies sobre el suelo. Percibe su peso, su temperatura. Nota si tienes alguna sensación en tus pies en este momento. Inhala y exhala. Percibe todo tu cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta tus pies. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Percibe todo tu cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta tus pies. Y manteniendo toda la atención y conciencia posible a tu cuerpo, finaliza con una inhalación profunda y una larga exhalación. Se va a estar listo con una inhalación. Se va a estar listo con otra visión. Gracias.